Cuando se une la pasión más grande y la música de uno de los artistas más pegados del mundo Back, Claro Música y la Autoridad de Turismo de Panamá presenta Mickey Jam, el ganador tour Centro de Convenciones Amador Jueves 8 de Junio Transmisión del Juego Panamá Costa Rica en vivo Adquiere tus boletos en panaticx.com Patrocinan, invitan Una producción de Magic Dreams 10 años creando magia ¡Gracias!